Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mis amores, ahora es un día donde se celebra el Día de Acción de Gracias, Task Given, y hoy quiero agradecer con ustedes por lo mucho que Dios nos ha dado este año. Esta es mi familia, se las presento. Él es mi esposo Germán. Saluda. Buenas tardes, mi nombre es Germán, así que doy gracias a Dios que nos ha permitido otro día más estar aquí con salud, porque no es cualquiera que llegue hasta, digamos, hasta aquí, porque cuántas cosas pasan, ¿verdad? Y Dios nos ha permitido llegar a este momento acá, y hay que darle muchas gracias a Dios, porque estamos bien con salud, y con mi familia, y eso es lo mejor que esperamos de todos. Gracias. Él es Daniel. Hi. Ya ustedes lo conocen, él es Mateo. Yo soy Emmeline, y yo le quiero dar gracias a Dios por darme a mi familia, y que todos estemos saludables. Ya ustedes conocen a mi familia ahora, mis amores, yo voy a dar gracias a Dios por la salud que nos ha permitido, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado este año, gracias por lo que nos ha quitado, por lo que nos ha dado, porque ha sido más bendiciones lo que nos ha dado. Y mis amores, y yo agradezco por ustedes, que ustedes me están apoyando en mi canal, en esta carrera, en esta carrera del YouTube no es fácil, pero yo sé que ahí vamos, mis amores. Así que, muchas gracias, y recuerden suscribirse y darle like a mi canal, a mi video, perdón. Y así que, les deseo que pasen una feliz tarde, y que puedan comer mucho, guajolote. Agolote. Y así que, muchas gracias. Este está como un volcancito, miren, ya está, ya lo desharamos todo, ahora le vamos a poner de esta, y es, ¿dónde está? Filadelfia, y Daniel me va a ayudar, hay que curar el dedo, no, 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 va a costar un poquito, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¿A dónde? ¿Para qué es eso? ¿A dónde? ¿Cómo te vas a subir? Matheus quería subir a esa que es modo bicicleta quería subirse ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo juguete queda el Mateo ahí botado? ¿Y el piso? El piso Él anda imparable Él anda a caminar, camina por toda la tienda Y ya le dio vuelta casi a todo Vete, vamos con tu hermano, vení Mis amores, aquí le dejo una fotito de la boda de mi hermana que se miraba hermosísima Hermana de mi alma, cuán agradecida estoy con Dios que ha llegado al altar Con la persona que tú escogiste y elegiste llegar al altar Y por eso le pido a Diosito que me diga que me diga que me diga siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video